eeepa que pasa janares bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal yo soy janares y esto es creative destruction móvil en el día de hoy gente traigo un gameplay bastante bastante especial y diréis por qué pues básicamente porque acabamos de hacer una colaboración con el señor hamster f hamster que es un youtuber también de creative destruction pero de pc y es una verdadera máquina es un verdadero crack a mí me cae genial la verdad y ha accedido a venirse a móvil a jugar partiditas conmigo así que gente de verdad que espero que valoreis esta colaboración porque la verdad que en casi ningún youtuber debe ser suele pasarse a móvil para venir a jugar así que el señor cáncer se ha dignado a venir para acá porque le encanta el juego la verdad y a mí este hombre es que me encanta el sevillano un tío de iba a decir una palabrota pero no lo puedo decir vamos que es un tío maravilloso voy a dejarle el link de su canal de youtube debajo la descripción de mi vídeo vale para que vayáis allí lo apoyáis también porque así mismo es un tío muy 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 pero que muy simpático y bueno supongo que bastante ya lo conocéis y no sé si operáis esta colaboración pero bueno yo creo que ha quedado bastante guapa así que nada voy a dejar con el gameplay no sin antes deciros que normalmente nosotros ya sabéis que a mí se me escucha bien el audio pero en esta partida hemos tenido que quitar el sonido del audio un poco porque se escuchaba mal se le ha caído la conexión etc etc así que se escucha un poco bajito gente ya lo intentaremos arreglar para otros vídeos si queréis que hagamos más partidas con él vale y poco más gente espero que lo disfrutéis que lo valore y sobre todo suscribiros porque es lo que me ayuda a seguir trayendo novedades al canal y poco más gente os dejo con el gameplay y nos vemos luego al final hasta ahora si tienen que quitar lo de los coches y la torreta que me parece me parece me parece lo de la torreta ya me parece que vamos vale dónde vamos a la rotonda dale pues vale vamos para allá pero lo de la torreta es pues no sabía yo eso de la doble torreta bugueada tío qué perro no lo sabía no 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 lo sabía pues hay gente muy rata hermano dos torretas ahí tío en el mismo sitio seguro no sí o sea tú pones una y otra en el mismo sitio sí 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 qué perros tío qué perros loco uy uy viene gente porque oigo paracaídas sí tenemos gente detrás sí sí mira queda yo caigo en la de aquí adelante vale ok no tío no va a haber armas aquí en serio déjate no no déjate 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 el rollo tío y tuve una escopeta vale yo ha cogido una escopeta también gris vale veo al tío eh solo uno sí creo que sí y está está esperando que salgamos eh ya te lo digo yo lo veo lo veo lo veo me dispara me dispara me dispara Dios madre mía primo se lo ha llevado calentito uy más gente Dios madre dios mía otro dios mía dios mía dios mía esto del revólver es que esto del revólver tiene un revólver en tu vida loco están tirando granada sí sí lo veo te viene por detrás sí 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 y me ha visto me ha visto sabe que estoy aquí viene viene para acá eh yo solo tengo tírale 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 la construcción tírale la construcción con qué con escopeta tírasela ahí está ahí está muerto muerto vamos muy buena muy buena Huster muy buena joder la grandísima ahí sabe la putada de eso que lo tiras y nunca te cuenta la kill sabe Ya, a ver ¿Me ha disparado? Sí, 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 lo veo Pero como que me tengo que curar un poco Y no tengo nada de vida Eh... Me pone mejor por si es fácil Vale, vale, lo veo Una piedra, cabrona ¿En serio, tío? Buah, buenísima, buenísima, buenísima Voy a coger vida porque estoy a 39, eh Vale, bro Hay más gente aquí Uf, pues estoy como que un poco en la mierda Si hay más gente ahí Y de hecho vienen para acá Pues no tengo vida, háster, eh ¿No, pero qué? Y por aquí no hay nada ¡Olé! ¡Toma ya! Vamos a ver si esa gente tiene vida Porque yo no voy... O sea, voy hecho una caquita Una caca de la vaca Ah, muy buena, muy buena, muy buena Voy a coger la vida de este a ver si tuviera Porque el primero que me dé me deletea, eh Oh, sí, hermano Sí, hermano, sí Vamos, 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 vamos Cúrate, cúrate, cúrate ¡Eh, vale! A la conexión ¿Estás bien o qué? Vamos a taparlo Vamos a ir a hacerle un huequito Ana, vale, vale Iba a hacerte un cajoncito Digo, se le habrá caído la conexión Ya estoy, ya estoy Y aquí hay una opción de automático ¿Eso qué es? ¿Que dispara automáticamente? Eh, sí Pero tiene que estar la mira Cuando viene el enemigo, ¿no? Tiene que estar la mira fijada en el enemigo Al menos un segundo Antes de que le dispare Por la verga Sí Bueno, vale A ver qué tal Antes aquí en móvil Todos nos quejábamos Porque antes La gente se ponía la sensibilidad 200 Y te pasaban la mira Y desde que la mira te rozara Ya te disparaba Y te mataban con la escopeta Todo el mundo iba así, ¿sabes? Entonces, pues de las quejas Lo nerfearon Lo nerfearon Lo nerfearon un segundo Y ahora es más difícil Pero la gente sigue usando automáticos Ya te lo digo yo A mí personalmente no me gusta Tengo todo Vale, hay gente por ahí No sé dónde Porque he visto disparos Ah, sí, sí Lo veo, lo veo Uy, 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 uy Brother, brother Brother ¿Dónde vas, Ricketboy? Y hay un tío Aquí Y otro allá Bajo, te oigo súper Súper mal Vale, lo veo Está detrás de ti Se ha hecho cuanta vida Tiene este apagón, loco Venga, hombre Vete a cagar, cabrón Voy, voy, voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí Vale, tal que sí ¿Qué dice mi nene hámster? Vamos para arriba Pues lo mismo que sí Yo voy a jugar a PC, loco Pues tiene que ser una risa ¿Sabes o no? Vale ¿Hámster, me oyes? No me oyes No me oyes, loco Preguntas por qué Sí, sí Se te cae muchísimo, ¿no? Hola, hola Hola, hola Madre, madre Cómo se te oye Vamos, no se te oye Prácticamente, ¿sabes? La mala conexión, brother Ah, sí Escudito, escudito Bueno, gente Vamos por aquí Vamos a coger esto por aquí En lo que viene, señor Hunter Creo que por aquí he visto Mira, mira, mira Hay gente allí Hay gente allí Caída de FPS Otra vez Vale Putísima madre Con el juego Cada vez va peor Va como el puto culo Ya lo sabemos todos Gente Ya lo sabemos todos Uh, uy, 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 uy Vale, hay gente allí Venga, esto no tiene caída, ¿o qué? ¿Quién osa dispararme? ¿Quién osa dispararme, primo? Vale Hola Hola Hunter, tío Estoy solito aquí, hablando solito, hermano Me tiene abandonado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguiendo a salir Seguiendo a salir Ahí ¿Tienes alguien? Dispara Olé, olé, muy buena Hay gente por aquí abajo, cerca del... Cerca del río Vale, ya me ha recuperado el internet más o menos Ya, ya Se te veía fatal Digo, a este se le ha caído la conexión Mira, ¿y se me va a salir a mí también? No Vale, ya estoy Ok, genial Yo voy cogiendo material por aquí un poquito Vale, y sé que le he dado aquí a un tío Pero no sé dónde está, bro No sé dónde está Se habrá metido para allá, para la casa Así que nos vamos a ir, ¿no? Tal que sí Voy a poner trampolín Vale Vale, bro Y creo que está allí en la casa, ¿sabes? Disparos De atrás ¿Dónde, dónde? ¿De atrás? Vale ¡Ay, no! ¡Ay, la madre que me parió! Voy, voy, voy No te preocupes Voy, voy No me acostumbro a los controles ¿Dónde estás? Júrame a través de la cabeza ¿Dónde está? Ah Ah, vale Pues seguro, seguro No, la tormenta Joder, y justo te has quedado ahí En la mitad, tío De la tormenta Tienes, tienes Dame, dame, dame curación Toma, toma, toma No tengo, no tengo Tómalas todas, tómalas todas Cógelas Cógelo todo, cógelo todo Te he dado todas las vendas, ¿vale? Me voy al trampolín, ¿eh? Y me piro Ya, ya, ya Vale Ahí veo gente ¿Dónde, dónde ve gente? No sé marcar aquí Eh, le das a marcar objetivo y ya está Me está marcar objetivo, cabrón O sea, donde Donde habla Te aparece el primero Objetivo Y ahí Ahí lo marcas Ah, vale Lo veo Un automático Para desbailar No lo veo Venga, tío Pero, ¿qué pasa con estas mierdas, loco? Ahora no tengo vida yo, hámster, ¿eh? Voy para allá A la verga Que son de oro No tengo vida No tengo vida No tengo vida, brother Muy buena Lo he rematado He quitado 16 Vale 43 Está un toque Está un toque Está un puto toque Ok, bro ¿Caído? Sí ¿No se lo metió? Ya está, ya está, ya está Ahí era A ver, ¿cuántas cosas tenía este? Madre mía, madre mía, madre mía Vamos, húster Que la podemos ganar, brother Mía mía, madre mía Este tío iba, pero full, ¿eh? Van full aquí los cabrones estos Vale, vale, vale me hago todo esto por aquí chavales recargamos todo y nos vamos a ir nos vamos a ir tal que sí vámonos no 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 vale poco trampolín aquí mismo no voy ni a subir nos quedan dos hámster vamos para allá tío que podemos 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 mira ve a uno 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 está aquí está en la cajita 50 46 está un toque está un toque muy buena sí señor llegó hamster hamster in the house brother no queda uno no queda uno cáncer sólo uno one one two versus one two versus one two versus one agua donde estás donde estás cabroncete no nos hagas el lío no nos hagas el lío a ver ponemos todo esto por aquí hostia lo tengo allí aquí what the fuck dónde está dónde está ahí vale voy para allá voy para allá voy para allá ole que se cree hombre 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 cómo hemos quedado ole 75 tomas vámonos mierda mierda me he salido me he salido no he ido al rap puta mierda tío a ver si viene hamster vente para acá crack Ahí, ahí Me he salido y no te he oído nada de lo que has dicho Me cago en mi puta vida Grande Grande, grande ese Haster, coño Vámonos, brother Bueno gente, si os ha gustado el vídeo y queréis que hagamos más vídeos con el Haster que es un pedazo de crack, ya lo sabéis voy a dejar el link de su canal por aquí pasaros por allí y suscribiros porque la verdad que este hombre merece la pena, es súper simpático y es sevillano mi alma o sea que qué arte que tiene qué arte que tiene así que nada chavales, un bailecito y nos vemos en el próximo vídeo, adiós un bailecito, un bailecito yo no tengo, yo no tengo solamente este Vámonos